Desde New York para el mundo, La Chispa Radio Show, el show número uno de New York. Yo tengo una bolita que me sube y me baja. ¡Ay, que me sube y me baja! Tengo una bolita que me sube y me baja. ¡Ay, que me sube y me baja! ¡Eso! ¡La línea! ¡Una ola, una ola, una ola! ¡Cantando, malo, pero cantando! ¡Sí! Señores, ha llegado uno de los momentos especiales, que es el segmento de La Chispa te aconseja. ¡Ay! Estos consejeros, estamos aquí profesionales todos en el tema de consejos. ¡Ay, Michelitos! Hay que ver cómo se trata, señores. Este tema está un poco candente. La carta de esa radio oyente, señores. ¿Qué es lo que dice la chamaca esa? Descubrí a mi esposo besando a su mejor amigo. ¡Ay! ¡Ay, qué tragedia! ¡Con lo amarga que es la lengua de un hombre! ¡No, no, no! Me han dicho, me han dicho y yo he leído y dicen que la lengua del hombre es amarga. Continúa con la carta, olvídense de ese comentario. Ese comentario, ¿alguna mala experiencia tuviste tú? Adelante, adelante. Ok, señores, aquí vamos a ver qué nos acaban de decir, pero aquí dicen lo siguiente. Buenas muchachos, tengo un disgusto muy fuerte, no me da tranquilidad. Les cuento, en días atrás tuvimos una reunión viendo un partido de pelota en mi casa, donde participó el mejor amigo de mi esposo. ¡Águile Licei! Tiene que ser, ¿no? Ok, seguimos. ¿Cuál era? Tomamos unos cuantos tragos y mi esposo salió a llevarlo al carro, a la salida. Le había sacado un poquito de comida, como somos latinos normalmente, y la dejaron en la casa. De todas formas, salí en busca de ello. Yo organizando dentro, cuando salgo y sorprendo a mi esposo, dándole un beso al amigo. Quizá mire mal, pero en sí, sí lo besó. Estaban dándose un beso. Lo amo con todo mi corazón, ¿qué hago? ¿Lo desenmascaro? ¿Sí o no? ¡Claro que sí! Bueno, esa es la pesadilla más grande que puede tener una mujer, de tú ver a un hombre que tú amas y que está besando a otro hombre. Porque recuerde... Y el mejor amigo. El mejor amigo. O sea, uno a veces dice, bueno, me puede hacer infiel con una mujer, y tú dices, por lo que ella y yo tenemos la misma parte. Yo no puedo competir con un hombre. Nunca. Esa es la realidad. Nunca. Lo que sí yo le aconsejo a cada persona que se acerque a mí por mi profesión, buscando un consejo, yo le digo lo siguiente. No te enamores con el corazón. Inamórate con la razón. El corazón miente. Ay, pero es que mi corazón es traicionero, mi corazón es traicionero. Por eso te lo digo. El corazón miente a tal grado que el corazón te emociona y te mata de la emoción. Entonces, es traicionero. No te enamores con el corazón. Siempre pon la razón por delante. Con el corazón, perdón Joel, se enamoraban nuestros antepasados, que se juraban amor eterno, vida eterna, que pasaban 20, 30, 40, 50, 60, 70 años juntos. Se les celebraba una boda de diamante. Eso tiene que ser ya diamante. Pero señores, en este tiempo, ya eso no es así. Ponga la razón por delante. Y otra cosa, el amor no quita el conocimiento. Me maria, porque tú quieres que lo deje o sí o no al señor? Que lo deje, claro. Pero eso es una falta de respeto, una falta de consideración. No están los detalles ahí, pero no sé qué cantidad de tiempo tienen juntos, cuántos años de matrimonio tienen. Pero tú no puedes romper un matrimonio de años que tiene hijo por un besito, un chuipe que tú le diste a un mejor amigo. Además, fue un mejor amigo. Si hubiese sido un extraño, pero un mejor amigo, hay confianza. Pero tú estabas. Un hombre bueno no se vota por un chuipe. Pero tú estabas y sabes que fue un chuipe. No, eso no, no. Yo quiero que usted le vea la cara frustrante que tiene. ¿Estaba escuchando a este apoyo al certeador? No, 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 no. Yo entiendo que un matrimonio bonito no se puede romper porque un hombre haya besado a otro hombre. Pero criatura. Eso acaba ya. Ese fue un beso de despedida. Un chuipe, un chuipe. ¿Tú lo viste? No, no sé, pero dijo que se besaron. Como ella narra ahí lo que dice, se besaron. ¿Quién sabe? Los chuipe. Cuidado, cuidado, cuidado si tú estás apoyado. No, 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 yo estoy pensando en ese matrimonio que no es justo, que no es justo que se rompa por un chuipe. Adiós papi. Ya, ya. Pero nadie sabe porque ella dice que esa novia prestaba a Dioni. Mire, regularmente cuando pasa esto, la otra parte dice que fue culpa del alcohol. El alcohol. Era que estaba tomando. También, hay que ver eso también. Ahora, si usted me pregunta a mí, con tantos años de unión matrimonial que fuera el alcoholismo. Y de alcoholismo. Que fuera mi caso, a mí no me importaría que fuera el alcohol. Yo le digo, cada quien por su lado, esa es mi opinión particular. Exactamente. Yo creo que yo no lo puedo pensar. Al diablo con su hombre. Vaya, llévese al amigo mío donde le dé su bendita gana. O sea, que usted aconseja que termine esa relación. Terminamos ahí mismo. Pero es que tienen hijos, señores, de repente, tienen 20 años juntos. Para él conseguir otra mujer y para ella conseguir otro hombre va a ser difícil. No, pero yo lo conocí. Que se queden juntos, que se perdonen, que utilicen a nuestra psicóloga, que vayan a terapia y superen eso. Un besito, gran cosa, un beso. No, pero yo lo conocí. Un beso es algo muy íntimo. Además, además, además. Sabe que el paradal de la boca cuando tú te conectes, es la primera conexión que tiene la persona cuando tú te inspira, que agarra. Ay, mi amor, hay besos que te... Joel, Joel, Joel. Era de noche, señores, y había un mal seguro. Yo creo como que tú has pasado por algo similar. No, no, bueno, ¿qué te digo? Uno... Él va a la vanguardia. Uno sale para la calle y bebe. Y beba un juego de bola, tú sabes. Que yo vea a mi esposa besándose con otra mujer. No, pero yo invítenme. No, pero ahí está bien, porque los hombres... Es diferente. Invítenme. Es algo diferente. Ella lo que debió unir, dejarla de ser tan aburrida y unirse al coro. Y son tres y la pasan bien. Por un besito, por un chuipi, que un hombre le dé a otro hombre, ese matrimonio no se puede romper. Yo estoy a favor de la familia y de los hijos que tienen a esos muchachos. Ustedes no quieren acabar con la familia. Claro, para que ella... Un beso. No, no, no. No, espérase. Es que no haya el corte. No haya el corte. No, no. Aquí no se me ha dado a mí ni agua. Mi agua se me ha dado a mí. Vamos a hacer eso. Abajo hay un traguito. Ahí abajo. Yo estoy a favor de la familia. No se confundan. Estoy a favor de la familia. Yo siento que una familia con hijos, una pareja bonita, que tiene muchos años juntos, que comparte con sus amigos, no se puede separar por un chuipi. Excelente. Ahora, quiero la opinión de Mati. Tú dices que deberían quedarse juntos. Claro que sí, superar eso. Y superarlo. Hay por ahí un escrito, lo pueden buscar en cualquier buscador de redes sociales, donde se dice que cada cuerpo conoce al otro. Por ejemplo, dice que cuando una mujer está con otra mujer, no vuelve con un hombre. Entonces, es lo mismo. El hombre conoce el cuerpo del hombre. No es verdad que después que él se está... ¿Puedo decir la palabra, productor? Se está chuleando con otro hombre. Señores, aquí se habló de un besito. No, no, no. Lo que se narra ahí no se dijo que estaban acariciados. Se dice un beso. Se dice un beso. Se dice un beso. Un bye papi. Te voy mañana. Pero ¿qué? Pero nada más con el papi. ¿Qué fue eso? Nada más con el papi. Me toma los palitos a mí. Yo me quedo completamente concentrada. Me he quedado observándolos a todos ustedes referente a este tema. Pero son cosas como que uno se queda medio... Claro, medio... Un buen hombre no se vota por eso. Pero cariño, ya él eligió... Esa familia hay que mantenerla. Arriba la familia. Ya él eligió estar con ese otro hombre porque se está despidiendo de él. Después de una cena entre amigos donde está su familia, se va a solas a besar a ese hombre. De repente fue sin querer. Fue un beso de esquineado. Ay, por favor. Yo creo que ese beso... Ella quizá vio mal también. Yo creo que ese beso fue el beso que por primera vez la esposa vio. Exactamente. Porque cuando tú le das un beso a una persona, tú estás deseando besar esos labios. O sea, esto ha sido algo... Esa fue la primera vez que la mujer lo vio. Pero quién sabe cuántas veces se han dado su beso. Eso es un supositorio tuyo. Digo, una suposición tuya. Una suposición tuya. Una suposición porque ella habla que fue la primera vez que la mujer lo vio. Ahora, yo voy a lo siguiente. ¿Cuál sería tu consejo, Diony? ¿Le hablaría a ella con él? Porque ella teme, porque lo ama, de que lo deje o que pase algo. ¿Cuál sería tu consejo? No, no, ahí terminó todo. Estoy con él. Que hable con él. Que se lo lleve. Que se vaya por el mismo con el amigo. Que se lo lleve con el amigo, pero que se lo lleve ¿para dónde? Que se debarate la familia. Yo estoy en contra. Brome la familia, que se vaya a pique porque los hijos siguen vivos. Yo estoy con Dios. Es una vergüenza. Es una vergüenza. ¿Y tú? No, no, que lo deje. Se lo deje. Claro que sí. Pero que hable con él. Tiene que hablar con él. Que le quise la máscara. Pero, perdón, perdón. Que le quise la máscara. Y ahí que lo ponga a decidir. Perdón, yo sé que lo ponga a decidir. Si uno, o sea, si se va con él o se queda con él. Y cuando se diga que se va a quedar conmigo, lo voto como quiera. ¿Y no será que ella quiere mantener a los dos? Puede ser también. Puede ser también que ella quiera mantener a los dos. Abriste una curiosidad. Bueno, atención. Esta es mi cámara, esta es mi cámara. Pueblo de Estados Unidos, pueblo dominicano, el mundo entero. Yo entiendo que la familia está por encima de todo. Y un beso de un hombre con otro hombre se puede superar. Que no lo deje. Que siga con su hombre. Que siga con su familia. Firme. Bueno, yo creo. La Biblia dice que voy a estar contigo en las buenas y las malas. Esa es una parte mala. Vamos a curar eso. Vamos a curar eso. Qué bueno que tenemos hombres como tú que piensan de esa forma. Pero yo como mujer no voy a competir nunca con un hombre. O sea, que si usted se fue a dar su buen beso con su mejor amigo, usted se puede quedar con su amigo. Fue un chuipiti. Fue un chuipiti. Tú no estabas. Y ya. Tú no estabas. Tú ni se supo que era. Equiniao, así. Mira, hay personas que a veces pueden hacer el amor y no darle un beso a una persona. Ay, sí. Sí, es cierto. Cuando tú le das un beso a una persona, hay intimidad, hay efecto, hay conexión. Pero fue cuando él se iba ya, ¿verdad? No, no, no lo perdono. Yo estoy con Dioni. Yo no lo perdono. Mire, yo opino, si fuera mi mujer con otra mujer, es posible, es posible que yo perdonaría. Porque no sé como que a las mujeres les luce más. Hay como un flow, hay una cosita, hay como una cosita chula. Un hombre con otro hombre. Sí. ¿Qué pasa es? Johnny, cuando te vayas, yo puedo bajar a despedirte si tú quieres. En el nombre. Señores, te voy a aguantar. Lo que pasa es que, ok, lo que dice Dioni, que si ve su esposa con otra mujer, bueno, un trío maravilloso para la mentalidad del 99% de las personas. Es cierto. Un trío maravilloso. Pero cuando es un hombre con otro hombre, yo lo que siento es un tremendo mal olor. Ay, Dios mío. Ay, padre. Pero aquí va, señores, la parte que yo puedo opinar, que puedo decir referente a esto, porque escucho al caballero aquí hablar de que un besito, de que... Un chupiti. Un chupiti. Él estaba y ya. Adiós, papi. No se sabe si realmente... Ya pasó ahí. Pero ahí vamos. Queremos decir que estamos también, no estamos ofendiendo y estamos respetando a los hombres que les gusta besar a otro hombre. Pero... Que aquí no estamos en contra de eso, si no estamos opinando. Pero mi punto de vista... Como el señor aquí, que está de acuerdo con todo. Lo graba del caso que yo no veo, que es algo que ustedes como que han ignorado, es que es el mejor amigo. Y una de las cosas principales que la persona debe cuidar es cuando tú llegas a un hogar te dan la posibilidad de estar ahí, más siendo el mejor amigo, que son partes... Fue afuera en el patio, en la calle. Fue en la calle, él no estaba dentro de la casa. Bueno, como quiera que sea, quizás esa parte interior de ella, pero una de las cosas que está es la comunicación. Porque independientemente de que ella lo ame, lo quiere, va a quedar con una vida frustrada. Porque es una frustración que lleva dentro de ella. Araceli, por un chupiti. Perdió la confianza conmigo. Pero si ella, si ella no lo hubiese reflejado de esa forma, entonces no hubiese, no hubiese escrito. Me voy a asegurar que tú no tengas el teléfono de mi esposo. Se nota que yo en mi casa. Miren, no sé si han escuchado las noticias. Recién ya el Congreso de los Estados Unidos ya aprobaron el matrimonio entre parejas del mismo sexo. O sea que lo que yo tengo miedo ahora es, señoras y señores, que perdamos un compañero.